amigos estamos pasando por el madison square garden aquí están todo mundo saliendo del madison square garden no sé qué es lo que hay hoy ahí miren ahí las flamantes limusinas parece que es algo de algún evento artístico o algo así con esta limusina madison square garden se quedaron se quedaron se quedaron se quedaron se quedaron porque yo soy muy exclusivo tienen que hacer cita primero conmigo ahí va ahí van san jane bueno new york de noche